Amamos idiomas, te revela sus secretos, tips para aprender de manera más eficaz, curiosidades contadas por los lingüistas, técnicas de memorización y consejos para tener la actitud de un verdadero políglota. Bueno, bienvenidos chicos, hoy nos encontramos en este live de Amamos idiomas, Amamos idiomas, show, normalmente nos encontramos todos los miércoles, obviamente, bueno, no todos los miércoles, cada dos miércoles, bueno, hoy es una excepción, hoy es una excepción porque como avisé siempre en stories, bueno, ayer se me hizo imposible, pero hoy ya estoy para nuestra clasecita, nuestra clasecita y hoy chicos, hoy quiero hablar sobre animales, ¿no es cierto? Se nota. Es vie, es vie, janta, es viejanta en plural, ¿no es cierto? Pero si tenemos en singular es simplemente es vieja, ¿ok? Es vieja. Así que bueno, voy a esperar un poquito hasta que la gente se conecte, bueno, sí, voy a esperar un poquito, ¿por qué? Porque quiero hacer una clase con la gente activa que se conecta por aquí, ¿no es ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces quiero, como siempre, interacción de ustedes para que aprendamos un poquito un nuevo vocabulario y también, bueno, para que aprendamos a entender un poquito. Así que la gente que se conecta, por favor, saludenme, ¿ok? Para que no me sienta tan sola por aquí en este espacio. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así que bueno, esperando un poquito para dar esta mini clasecita sobre animales, zwierzęta. Bueno, no va a ser de verdad sobre animales, va a ser sobre una curiosidad en Polonia muy importante, chicos. Porque este animal que viene aquí, ¡jubre! ¿Conocen jubre? ¿Conocen jubre? Bueno, entonces jubre es un animal, es un animal, entonces es zwierzę, zwierzęte. ¡Siema Wilder! Dzięki, dzięki za pozdrowienia, dzięki. Wilder, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Chicos, los que se conectan, por favor, me saluden. Odio, odio hablarme sola, me siento tan mala, así que tienen que saludarme, si no, me voy, me voy. Hablo con el espejo. Bueno, entonces, Shema, entonces lo que vamos a hacer hoy, porque empezamos un ciclo de encuentros regulares, ¿no es cierto?, en este espacio. Así que se conectó Francisco, Francisco que es locutor, y justamente este live se empezó con su voz, ¿ok? Así que muchas gracias a Francisco que ya grabó hace un montón de tiempo, entró para los podcasts, y bueno, ahora lo estamos renovando un poquito, ¿sí? Porque la idea es encontrarnos aquí dos veces por mes, de manera súper regular, sí, Francisco, muchas gracias por tu voz, y después vas a ver, vas a ver, empiezo con la versión de tu grabación, versión 5, pienso, ¿no? Porque tuve 30, así, chicos, qué difícil elegir, elegir porque todas absolutamente excepcionales y muy buenas. Y bueno, entonces, chicos, nos vamos a ver dos veces por mes. Normalmente, los miércoles, ¿no es cierto?, de 22 horas 15, según el tiempo de Polonia, Argentina 17 y 15, México, Perú, Colombia 15 y 15, ¿no es cierto? Entonces, hoy, como es la clasecita rápida, porque ayer 3, que se ve 3, Mariana, 3, Mariana, ayer se me cortó la luz en el pueblo. Se me cortó la luz, tuve 8% 8, 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 8 batería, y bueno, y después tuve que salir, tuve que salir, así que ya no logre, regresé muy tarde, todo se me retrasó, un desastre. Entonces, bueno, me conecto hoy para Prometer lo que prometí Ok? Entonces vamos a hablar Sobre jubre Animal, chicos, conocen jubre? ¿Znacie? ¿Znacie jubre? ¿Co to es jubre? ¿Co to es jubre? ¿Chi znás? ¿Chi znás? Si sabes lo que es, si escuchaste sobre eso Si sabes por qué yo hablo hoy sobre jubre Porque a mí me parece este animal Totalmente fenomenal No es un cualquier bizón, chicos Es un jubre Que, bueno, ya van a descubrir con el texto Pero es un jubre Es un animal que está por desaparecer Y el único lugar donde está vivo todavía Es justamente Polonia, ¿sí? Jubre, mieszka, mieszka w Polsce Jubre, mieszka w Polsce Tak, pivo Pivo, ay, es verdad Es verdad, que ven, dice Wilder Obviamente que pivo Entonces cerveza, ¿no es cierto? Tiene el nombre, nazyva się jubre Nazyva się jubre ¿Dlaczego? ¿Por qué? ¿Por qué nazyva się jubre? Porque obviamente este animal Como ja mencione, animal Entonces zwieżę Sí, zwieżę En el singular Hoy, chicos, como siempre Vamos a aprender un poquito de vocabulario Yo hablo así Para contarles una historia Pero la verdad es que en toda esta historia en español Porque no sé qué nivel tienen exactamente Entonces trato de hablar para que me entiendan Y principiantes y avanzados Podramos llegar a la historia Que ojalá sea interesante Con nuevo vocabulario Así que salimos desde aquí Siempre con nuevo vocabulario Entonces, bueno Aquí va a ser efecto espejo Pero bueno Entonces, primera palabra Que yo les conté No cierto? Bueno, hablamos sobre jubre Pero jubre To zwieżę Ok? Zwieżę Zwieżę Después igual voy a escribir abajo Zwieżę O chicos, escriben zwieżę ¿Por qué no escriben en el comentario? Así vamos a ver si lo escriben bien en polaco Porque si hicieron desafío de pronunciación conmigo Tienen que escribir todas las palabras correctamente ¿No cierto? Entonces, zwieżę Yo les escribí aquí Pero es el efecto espejo Entonces quiero cómo escriben ustedes Y así puedo escribir yo también Si hacen error Así les corrijo en el comentario Ok? Porque zwieżę Es uno Ok? Jeden Jeden zwieżę Entonces un animal Zwieżę Pero si vamos a decir algo en plural Vamos a decir Zwieżę Ok? Zwieżę Zwieżę ¿No cierto? Que son animales Entonces hoy hablaremos sobre estos animales ¿No cierto? Escriben, escriben chicos Zwieżę Zwieżę Quiero ver Entonces nuestro animal hoy Que es tan especial Que está en pivo En pivo Pivo polski Pivo de polski Porque es único Ok? Porque no hay muchos Porque se están por morir Porque es el único lugar donde está Así que es una Una qué? Un patrimonio Porque también es un patrimonio de UNESCO Chicos Jubre Así que bueno chicos Le voy a leer Un poquito Zwieżę Perfecto Zwieżę Así que le voy a leer Un poquito Y vamos a ver Si llegamos a entender esta frase Ok? Mi primera frase Es Żubre Żubre Entonces este animal La gente que se conecta Que vea Que estamos hablando Sobre zwierzę Zwierzę Żubre Żubre To największe Saki Żyjące W Europie Wow Chicos Que significa esta frase Entonces Yo voy a cambiar Por vocabulario más simple Que justamente ya estuvimos conociendo Entonces Zwierzę Zwierzę Animales Entonces voy a decir Żubre To Największe Największe Si? La palabra que llega Del adjetivo Wielki Duże Que seguramente conocen Que es uno de los más populares Entonces grande No es cierto? Duże Y superlativo Vamos a tener Większe Największe Si? Todo lo que tiene prefijo En idioma polaco De naj No es cierto? Que algo es Naj 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 Hay una revista En polonia También Que es Siamanai O Al menos Abija Cuando Sve Estuve Hoven Największe Entonces El más grande Ok? El más grande Entonces Żubre To Największe Zwierzęta La palabra de hoy Zwierzęta Entonces Animal W Europie Europa W Europie No es cierto? Caso Locativo Donde Conectan Siempre Con Caso Nominativo Obviamente Que Conocen Si? Solo la Terminación Sufijo Se Cambia Entonces Ya sabemos Wow O sea Es Elefante De Afrika O No sé Que Es Największe Es El más Grande El más Grande Żubre To Największe Zwierzę W Europie Chicos Kien Se Anima Aquí Para Escribir Esta Fraze Mira Esta Fraze Conocemos Todo No importa Si es Nivel Principiante O no Quien hizo Desafío De Pronunciación Sabe Escribirlo Entonces Espero Żubre To Największe Escriben I le Corrijo Żubre To Największe Zwierzęta Zwierzęta Kaki Kienen O Zwierzęta Zwierzęta W Europie W Europie Ok Perfecto Ahora La Pregunta La Pregunta Ustedes Cuando se Van Al Doctor Al Doctor El Doctor Siempre Les Pregunta Para 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 Dar Medicamento No Cierto Ile Ile Pan O Pani Ile Pan Vaje No Cierto Vaje Que puede Significar Esto Ile Pan Vaje O waže 1 tono, o waže 50 kg, o algo waže 100 g, ¿si? Entonces, waže es sobre el peso, ¿no es cierto? Entonces, ¿ile to waže? Entonces, nos cuentan que żubre, żubre, może ważyć, nawet, hasta, nawet tonę, jedną tonę, żubre, może ważyć, jedną tonę, ok, bueno, entonces ya sabemos que, que puede pesar hasta una, una tona, bueno, bien, chicos, entonces, palabras que, estamos revisando aquí, animal, vamos a hacer repetición, ya de lo, lo que hicimos, entonces, ¿cómo era animal? Era, zwieżę, ok, y animal en plural, ¿cómo era? Zwieżęta, ¿no es cierto? Zwieżęta, ajá, después, conocimos la palabra también, el más grande, ¿cómo se decía el más grande? Chicos, escriben, escriben así, veo que siguen, siguen el ritmo, si no voy a explicar más lento El más grande es największy, ¿si? Con prefijo naj, muy importante, największy Conocimos también, cuánto pesa, ¿no es cierto? Ile, vaje, si yo pregunto sobre una cosa, o una persona, ella o él, ile, vaje, ¿si? Ile, vaje, obviamente a mí el doctor me va a preguntar, ile, pani, vaje, o al hombre, ile, pan, vaje, ¿no es cierto? Bueno, entonces, chicos, la siguiente frase sobre nuestro amigo de hoy, żubre Entonces, dice mi superlibreta Entonces, yo voy a transformar esta frase para que el nivel más principiante también le pueda entender Nivel más avanzado, ¿entender la frase? Żubry tworzą stada składające się z ośmiu, trzynastu zwierząt Pero, yo puedo decir Żubry tworzą, el verbo tworzą es crear, ¿no es cierto? To tworzą rodziny, rodzina, todo mundo conoce, rodzina, mama, tata, babcia, dziadek, siostra Aha, tworzą rodziny z ośmiu, osiem, siega de osiem Entonces, nuestro número, ay, osiem, 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 o, trzynaście Chicos, ¿qué entienden por el número trzynaście? Trzynaście, ¿cuál es número trzynaście? Aha, entonces sabemos que żubry mają rodziny z ośmu lub z trzynastu zwierząt Ok, z ósmu lub trzynastu zwierząt Ok, super Bueno, ahora me están hablando qué comen Pero bueno, es idioma bastante específico Entonces, no lo vamos a hacer Porque żubry, jedzą Trabe, liście Todo lo que es verde, ¿no? Entonces, imaginan, gazón, trabe, liście, hojas Aja, cora Entonces, lo que está en el árbol, ¿no es cierto? Żowende i kasztane Eso es muy polaco En Latinoamérica En un único lugar Żowende i kasztane Y aluciné Era en Chile En Patagonia chilena, chicos Y yo, bueno, ¿no? Yo me fui de Polonia Bueno, diez años estuve en Latinoamérica Y bueno, uno olvida que son żowende i kasztane, ¿no? Żowende i kasztane son estas cosas que caen del árbol O quizá alguien, si sabe en español, por favor, que lo escribe Porque yo no sé cómo żowende i kasztane se llaman en español Que żowende i kasztane, además era un... Para los niños había unos... Bueno, esta cosa que cae del árbol en el otoño Que parece una bolita así Que en Chile, por ejemplo, se puede comer To jest jedzenie To jest jedzenie Y cae así, hay un montón Muchas veces tiene cascara verde Con pico si tienes que abrirlo Y allá hay żowende i kasztane Żowende i más largo Y siempre marrón Marrón, claro, marrón Bueno Eso yo amo żowende i kasztane Porque nunca los veo Entonces, claro, en Chile En Chile hay Y bueno, entonces eso comen ¿Ok? Entonces, ahora hay la pregunta Chicos Ile Ile Tratan de entender la pregunta Ile Kilogram Ile Kilogram Je Żubr Codziennie Codziennie Pueden adivinar Esta bueno Mira que Żubr to Największe Największe zwierzę Si el más grande animal Entonces Ile Je Se acuerdan Jedzenie Jeść Ile je Żubr Ile je Kilogram Żubr Codziennie Cada día Ile Adivinam Pięć Dwadzieścia Trzydzieści dwa Czterdzieści pięć Si Todos los numeritos que estoy diciendo Chicos Que votan Que votan Que votan Que votan Ile je Codziennie Kilogramów Żubr Ile Chicos Un montón Un montón Entonces 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 Żubr Je Codziennie Około Mas o menos Około Trzydzieści Dwa Kilogramy Trzydzieści Trzydzieści Dwa Chicos Quanto Jest Trzydzieści Dwa Escriban Por favor Trzydzieści Dwa Kilogramy Aha Ok Y bueno Y mira Voy a terminar Con la linda Fraze Porque me gusta Este animal Me gusta Este animal Porque bueno Es vegetariano Es vegetarianinem Es duże Es duże Żubr Jest Sympatyczny Nie jest Nie jest Agresywny Tak Żubr To bardzo Ale to bardzo Spokojne Spokojne zwierzę Y también Bueno Y mira Que escribieron Aquí sobre él Mira Żubry Nie mają Te acuerdas El verbo Mieć Żubry Nie mają Naturalnych De naturalnie Si Pero Ajetivo En plural Masculino Naturalnych Wrogu Wow Chicos Wróg Kto to jest wróg Wróg Enemigo Ok Wróg to enemigo Entonces Que significa Esta frase Chicos Żubry Nie mają Naturalnych Wrogów Si Son los animales Totalmente pacíficos Chicos Viven Solo en Polonia Solo en Polonia Y otra Y otra curiosidad Que bueno Como están Solo en Polonia Ojalá No se van A morir Pero Dicen V Polsce Żyje Ich Około Tysiąc Dwieście Cuánto Escribe Numerito Tysiąc Dwieście Chicos Yo hoy no puedo animar mucho Porque saben que Estoy andando siempre con dolor de garganta Así que por eso quizá no animo tanto Pero tienen que escribir igual Ok Porque siempre estoy recuperando las voces Entonces me escriben Tysiąc Dwieście ¿Qué número es? Tysiąc Dwieście Porque chicos Si me dicen buena respuesta Yo tengo un regalo para ustedes Un regalo que yo me preparé para este live En general O sea Estoy cambiando un poco la onda ¿No? O sea Quiero ser más divertido Más divertido Entonces preparé Przygotowałam para ustedes Por ejemplo esto Eso Si van a escribir buena respuesta Por ejemplo Año Oliva Napisała Tysiąc Tysiąc Dwieście Super No Tysiąc Dwieście Entonces Solo en Polonia Hay Tysiąc Dwieście Żublów Entonces Si están solo en Polonia En el mundo Es un animal Que hay solo Tysiąc Dwieście Así que Vamos a Aplaudir A Año Oliva Sobre los horarios Para diferentes países Primer y Tercer Miércoles Por aquí ¿Ok? Y bueno Vamos a hacer siempre Un temita Un temita Para aprender un poquito De idioma polaco Entonces Repetición Repetición ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos vocabulario ¿Cómo se dice animal? Zwieście En singular Y Zwieście En plural ¿Ok? Zwieście Zwieście Repiten siempre en altavoz Cuando me están viendo la boca Porque con ustedes siempre trato de Hablar más lento Y pronunciar de manera exagerada ¿Por qué? Porque cuando ustedes me escuchan Pero también ven mi boca Que normalmente la tuviera que tener más en el ojo Bueno Pueden asociar mejor nuevo vocabulario Entonces Zwiegión Zwieganta Aprendimos el más grande ¿Cómo se decía el más grande? Naj Więks Si Naj Więks Tenemos Zwiegión Zwieganta Najwięks Hicimos también Escuchan este sonido Bueno Aprendimos también Waży No cierto Waży Ile pan, pani waży Ile to waży Si Jeden kilogram Trzy kilogram Tone Ile waży Cuanto Cuanto pesa Aprendimos también También Wróg Enemigo Porque Żubry No tiene enemigo Żubry Nie mają Wrogów Żubry Nie mają Naturalnych Wrogów Aha Wróg Y bueno Pienso que Aprendimos algo Algo más Pero bueno A że Familia Żubra To Osiem Trzynaście Zwierząt Osiem Trzynaście Zwierząt Ok Bien Entonces Chicos Si anotan Estas palabras Memorizan Mejor Ok Entonces Quisiera Ya les conté Que nos vamos a ver Wow Eso con propósito Como jingle Que terminamos Mira Eso Entonces Nos vamos a ver Cada dos miércoles Ok Primer y tercer miércoles A esta hora Después Quise anunciar Obviamente También Que bueno Estoy cerrando un grupo Para los principiantes Desde cero Me queda el último cupo Bueno Es el martes Jueves Nos vemos A la Entre 9 y 10 De la noche Hora Polonia Para principiantes totales Como siempre Grupos Súper chiquitos ¿Por qué? Porque yo quiero Que ustedes hablan En live hablo yo Pero en la clase Hablan ellos Y yo Solo les indico Y les guío Cómo tienen que facilitar Su aprendizaje Para que gracias A las estructuras Gramaticales Y nuevo vocabulario Mezclan todo Para poder producir La mayoría De las frases Preguntas En idioma polaco Obviamente Todo eso Acompañado De buena Pronunciación Así que Si hay última persona Que quiere tomar El último cupo Empezamos Este martes Bueno La reserva La info sobre la reserva Les envío Obviamente Por mensaje privado Así que chicos Muchas gracias Por este live Bueno Cambiado de fecha Y bueno Espero que nos vemos Ya el miércoles Shroda Shroda V Nastempno Si El siguiente V Nastempno Shroda Y Para despedirnos Vamos a poner Una musiquita Que música vamos a poner Vamos a poner Esta para despedirnos Gracias Tusho Así que bueno Díjimos Dobranoc Busiaki Widzimy się Za tydzień Widzimy się Za tydzień Ciao 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 Z różową Pantherą The Pink Panther ¡Gracias!